Luego de las investigaciones por parte de las autoridades, se determinó que el conductor del carro tanque que ocasionó el accidente en San José del Nuz, no se encontraba bajo los efectos del alcohol. Según las autoridades, las fallas en el vehículo serían las causantes del accidente que provocó la muerte a cuatro personas y heridas a siete en la vía que comunica Medellín con Puerto Berrío. Posiblemente había fuga de aire en el sistema de frenos, es de resaltar que se le hizo la prueba de embriaguez al conductor, no le salió positiva. Familiares del conductor que provocó el accidente hablaron con Telia Antioquia Noticias y aclararon que nunca estuvo detenido y que además no estaba en estado de embriaguez. No fue un acto de irresponsabilidad, sino un hecho de fuerza mayor que nadie está en la capacidad de prever, que en ningún momento mi papá estaba en estado de alicoramiento, que lo que pasó fue un accidente. Se quedó sin frenos, eso es la única explicación que él tiene, trató de maniobrar el vehículo. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos. Se va a establecer si él tenía o no conocimiento de que el vehículo venía con fallas en los frenos. Las cinco personas que resultaron heridas de gravedad se encuentran bajo observación médica. Una menor de cinco años, que era de las más delicadas, fue intervenida quirúrgicamente. Hoy se realizaron las exequias de las cuatro víctimas mortales, dos de ellas en el cementerio Campos de Paz.